Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Por aquí su amiga Chariel Hidalgo, esta vez para conversar un poco sobre las energías del solsticio de verano aquí para el hemisferio sur y el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Bueno, tenemos en realidad mucho movimiento energético en estos días, sobre todo estamos en el cambio de la luna, a una luna creciente, estamos con todo el movimiento energético del cambio, del cambio de estación. Un cambio de estación no es nada más y nada menos que una invitación a que tú des un salto evolutivo, porque un cambio de estación es un cambio drástico para la propia naturaleza, la propia madre tierra nos invita a que nosotros como un pequeño planeta hagamos un cambio importante, hagamos un cambio drástico, hagamos un cambio notorio, ¿sí? Porque las estaciones se notan de una estación a otra y es igual, nosotros en nuestra propia vida hoy estamos invitados a hacer un cambio evolutivo, estamos invitados a hacer un cambio resolutivo, a hacer un cambio importante y trascendente. Por lo tanto, quiero que el día de hoy este conversatorio contigo a través de mi canal de YouTube te sirva para darte diferentes pautas y que la puedas aprovechar al máximo en este cambio de energía. Te dejé por aquí un ritual de abundancia, pero algunas personas estuvieron conversando conmigo acerca de qué otras opciones podrían tener, por ejemplo, para un ritual para el 21 de diciembre. Así que te voy a dejar aquí unos datos. Vamos a trabajar siempre con los cuatro elementos. Yo he traído aquí algo que creo que todas las personas pueden tener en casa y les puede ser muy fácil de encontrar, que es un poco de lentejas. La tengo en esta fuentecita. Vamos, sí, a conseguirnos una vela de color dorado, porque esta vela de color dorado te va a conectar con la energía solar, te va a conectar con ese sol interno que tienes que dejar de brillar, tienes que dejar brillar, que tienes que dejar expandirse y que tiene que mostrarse este sol. Deja que también sea verano dentro de tu corazón. Así que vamos a colocar esta velita rodeada de lentejas, que es el elemento tierra y el elemento fuego. Vas a, además, encender un incienso. En este caso yo tengo uno de palo santo. Vas a encender un incienso y este incienso lo vas a pasar alrededor de la mesa en donde estás realizando tu ritual. También te lo puedes pasar alrededor tuyo y vas a dejarlo después en el suelo hasta que se consuma. La otra opción es que consigas estas pastillas de carbón redonditas y que coloques allí, por ejemplo, unos granitos de café molido. Otra opción. Otra opción es que tengas también romero seco, como tengo yo aquí, y eches unas ramitas de romero. Otra opción es que también puedas utilizar un poco de canela, que también la quemes, un poco de canela. Y si tienes anís estrella, también. Ya saben que a mí me encanta elaborar con anís estrella porque el anís estrella tiene un gran significado, activando también nuestro potencial como semillas estelares que somos. Bien, estos son ingredientes que podemos utilizar en nuestro ritual. Si te encantan las piedras, las gemas, de repente hay gente que dice, Echariel, ¿qué gemas, qué piedras puedo utilizar para un ritual de abundancia, un ritual activador en el solsticio? De hecho, ¿qué? La piedra ideal sería el citrino, ¿vale? Este es un citrino en bruto, ¿sí? Pero también puedes tener pequeños citrinos como los que tengo aquí. En este caso yo he juntado 12 citrinos que simbolizan uno para cada mes y los puedes utilizar de solsticio a solsticio en tu ritual. ¿Cómo los usaríamos? Pues los puedes colocar de una manera simpática sobre las lentejas, ¿sí? Puedes también dejar bien lavaditos, los puedes dejar de repente en una botella de agua de cristal adentro, también para que potencien el agua y hacer tu agua de citrino. Y lo que sí vamos a utilizar en este ritual es una imagen de flor de la vida. Ya sabes que la flor de la vida contiene la esencia de la vida, la esencia de la creación, de la humanidad. Por lo tanto, que además lo ves aquí, que lo tengo en mi pared. Esta imagen de flor de la vida, si no la tienes en una especie de posavasos, como en este caso que yo tengo incluso aquí uno más pequeñito, que sí es para los vasitos, esto puede ir acá a una botella, tenemos otros formatos más grandes, pues no importa. Si tú no lo tienes así, te vas a Google Imágenes, te imprimes una imagen de flor de la vida, lo pones como una base sobre tu mesa y allí vas a colocar un vasito con agua o una botella donde puedes colocar citrinos. Que no tengo citrinos, pones solo la botellita y el vaso con agua, no cambia nada. Esto se hace con la intención de que el agua se programe. Ya está además en Mindalia Televisión nuevamente el video que realicé del poder del agua, en base a todas las investigaciones del doctor Masaru Emoto. Así que búscalo, está en Mindalia y vas a ver cómo el agua se programa con todo lo que tú le pones. Así que por eso utilizamos estas bases, porque me sumergí también como buena hija de Neptuno que soy en toda la investigación del agua y me sumergí en todos los estudios del doctor Masaru Emoto que me encanta. La verdad es que creo que el agua tiene toda la información de la humanidad, pero nosotros podemos activar esa información, reactivarla también desde nuestro propio poder creador. Por lo tanto utilizar estas bases, sí, son muy importantes. Deja que esta botella de agua que vas a colocar en tu mesa del ritual del solsticio, esté por lo menos 30 minutos. Si la dejas una hora a más, pues va a ser mucho mejor. Pero en realidad basta que la pongas 5 minutos para que el agua tome la imagen y se empiece a tomar esta información, se empiece a activar esta información dentro del agua y por lo tanto tú al beberla vas a incorporar esa información. ¿Qué información de armonizarte? Vas a armonizar tus aguas internas. Somos 75-80% de agua, por lo tanto tú tomas un agua programada y lo que va a hacer es activar inmediatamente toda tu agua y tu torrente sanguíneo, tu linfa y todos los órganos que elaboran con el agua, como los riñones, la vejiga, por ejemplo, entre tantos, ¿no? Van a empezar a armonizar sus aguas internas. Es completamente saludable y beneficioso para ti. Así que que en este ritual no te falte tu imagen de flor de la vida, tu vaso de agua, siempre de cristal transparente, o tu botella de agua, o tu jarrita de agua, eso lo dejas allí en tu mesa. Entonces vas a tener tu velita dorada que va a simbolizar tu sol interno, la conexión con el solsticio y con la fuerza del sol. Ya saben que además esta energía del solsticio era celebrada desde los celtas, ¿no? Se celebraba la fiesta de Yule, en donde pues se rendía culto al Hijo del Sol. Nosotros somos hijos del Sol, en realidad todos nosotros venimos del Sol central y somos también polvo de estrellas encarnados en este cuerpo humano. Así que no te olvides, tu lentejas que simbolizan la tierra, tu vela que simboliza el fuego, ¿ok? Tu incienso que vas a pasarlo alrededor de tu mesa ritual y de ti, que puede ser palo santo o una pastillita de carbón con unos granitos de café, y tu base de flor de la vida con tu vasito o jarra de agua. Si tienes 12 citrinos, los colocas allí y este ritual lo volverás a repetir todos los solsticios para tu hemisferio, ¿ok? Si estás en el hemisferio sur, es súper importante tomar la energía solar, tomar la fuerza del sol. Y cuando estés en el hemisferio norte, pues esto se celebra mucho mejor el 21 al 22 de junio. Así que espero que aproveches este solsticio y que tomes toda esta energía y esta fuerza solar para ti. Recuerda que tenemos también nuestro spray abundia y que por ser lunes es magnífico que lo utilicemos siempre agitándolo antes y después rociándolo alrededor de tu aura y tu mesa ritual. Mis queridos amigos, volveré en otro video para dejarles el mensaje de la semana.